Muy buenas tardes, Presidenta. Gracias, Doctor Jesús Antonio Villalobos Carrillo. Qué gusto tenerlo acá. Me agrada haber escuchado su exposición. Como usted bien mencionó, pues muchas personas, incluyéndonos nosotros, desconocemos muchas de las funciones que ustedes realizan, pero qué bueno que este ejercicio se está llevando a cabo hoy día, porque segura estoy de que nos vamos a empoderar todos en conocimientos. Fíjense que salí tantito porque un grupo de ciudadanos de Playa del Carmen vinieron a verme y me pedían que yo le leyera a usted esta pregunta. O sea, ellos querían hablar con usted y les dije, no, ahorita no se puede porque él está compareciendo, pero yo puedo, yo soy la portavoz de ustedes, yo soy la voz de ustedes. Díganme qué es lo que quieren que yo le diga y con mucho gusto. Fíjense que existe un tema que es importante para todos los quintanarruenses, no solamente para los de solidaridad. Los quintanarruenses de la zona norte. El tema es Aguacán. Aguacán. Desarrollos hidráulicos de Cancún, Sociedad Anónima de Capital Variable. En el año de 2018, el Ayuntamiento de Solidaridad interpuso una demanda de lesividad solicitando la nulidad de la concesión de agua potable, alcantarillado y saneamiento. El tiempo ha pasado sin que la ciudadanía conozca el resultado de dicho juicio. Hoy tenemos el resultado de una consulta pública que obliga a los órganos del Estado a revocar la concesión. Aguacán sigue siendo un asunto que causa molestia, mucha molestia y en algunos casos problemas económicos insuperables a familias solidarenses que hoy no cuentan con el vital líquido. La pregunta es, ¿cuál es el estado procesal del juicio contencioso administrativo 91-2018-1-1 interpuesto por el Ayuntamiento de Solidaridad en contra de Aguacán? Y en caso de estar vigente, solicito su pronta resolución. En el informe que usted nos ha expuesto, habla de justicia pronta y expedita. Este es un caso del cual todavía estamos lejos de cumplir con ese objetivo. Y creo que este vital líquido que hoy es un problema no solo en Quintana Roo y en México, en el planeta, amerita, amerita estar en primer lugar de la lista de los temas. Creo que si nos preguntan cuál es el elemento, el elemento vital que más nos importa a los seres humanos es el agua. Y bueno, incluso nuestro señor presidente ha dicho que por qué razón los ciudadanos quintanarruenses hemos permitido tanto, pues tanto abuso. Lo ha dicho él en las mañaneras. ¿Por qué no se organizan? ¿Qué les pasa a los quintanarruenses? ¿Qué les pasa que no levantan la voz? Es un abuso muy grave el que hace esta compañía y sabemos los orígenes, sabemos la cantidad de dinero que se entregó para que les den estos años y para que les aumenten el número de años. Sabemos cómo la corrupción rondó en torno a esta concesión. Es Vox Populi. De hecho, por eso algunas personas incluso están privadas de su libertad. Entonces yo lo exhorto de manera respetuosa a usted y a todos sus colaboradores para que se atienda a este tema porque pues damos pena ajena. Se burlan de nosotros en Aguacán, se ríen de nosotros, nos hacen pagar convenios que laceran demasiado a la economía familiar y nos siguen haciendo cobros muy excesivos, muy injustos y creo que estamos obligados porque llegamos aquí por el apoyo popular a exigir lo que los ciudadanos a nosotros los diputados nos exigen, sí o sí resolver el tema de Aguacán. De manera respetuosa, muchas gracias. Gracias, diputada. Gracias por su pregunta. Evidentemente es un tema relevante como muchos otros que tenemos en el Tribunal de Justicia Administrativa. De conformidad con la Ley de Protección de Datos de los Sujetos Obligados para el Estado de Quintana Roo y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Quintana Roo, así como el Código de Justicia Administrativa y su reglamento del Tribunal Interior, nos obligan en determinado momento a guardar la reserva y sigilo de los expedientes que se encuentren en sustanciación. Entonces, obviamente se encuentran abiertas las puertas de la primera sala unitaria que tiene su domicilio aquí en la ciudad de Chetumal, que es en donde tenemos la presidencia. Las partes, obviamente, pueden ir a revisar el expediente y constatar el estado procesal en el que guardan. Lo que sí le puedo asegurar, y con todo respeto me comprometo a eso, es que los asuntos no están estancados por inactividad procesal atribuible al tribunal. Es como les dije ahorita, hay asuntos que requieren del impulso procesal, no podemos hacerlo de oficio. Entonces, estoy impedido para revelarle el tema ese, y es un asunto que en lo personal yo no llevo la instrucción, está, como le comento, en la sala primera, pero esa parte es la que a nosotros nos impide ventilar un asunto personal específico para poderlo abrir en un debate público. Bueno, ¿funcionaría que el presidente de la República o el Congreso o la Cámara de Senadores haga un exhorto? Porque no es personal el tema de aguacanos, afecta a todos. Sí, es un tema particular, no personal, es un tema particular, específico. Me refiero a que estamos haciendo referencia a un sujeto que está, a un proceso que se está llevando a cabo. La ley no nos permite dar información cuando todavía no existen las sentencias definitivas. No somos la instancia que tengamos que publicar en este momento por el Estado procesal, que guarda, que está en instrucción, se está llevando a cabo todavía. No podemos nosotros ventilar esa información. Pero a los sujetos que son partes en el procedimiento, con gusto pueden verificar los expedientes. Se lo agradezco mucho porque cuando yo estaba en el Senado de la República trabajando, pues Aguacán mandaba cabilderos al Senado a ofrecernos dinero. Nos ofrecían dinero a los cabilderos de Aguacán, decían, ahí está el cheque en blanco, ponle la cifra que quieras. Pero ya párate, deja de hablar de Aguacán. Obviamente nunca acepté porque yo llegué al Senado en gran medida por estar defendiendo a los usuarios de Aguacán, que fue una de las luchas más importantes en mi carrera política. Hubiera sido realmente una locura aceptar eso. Pero sí están muy activos los cabilderos de Aguacán ofreciendo dinero y haciendo juicios de impugnación para todos los que nos atrevemos a abordar este tema. Sí, entiendo que la raíz del problema por el cual los ciudadanos que se ven afectados de estos actos, obviamente acuden ante este tribunal, tenga usted la certeza que en su tiempo de vida y conforme a derecho se le dará respuesta a esa petición que se ha hecho. Yo le voy a hacer llegar a los ciudadanos de solidaridad a esta respuesta, que han pasado cuatro años, pero que como usted dice, seguramente algún día tendrán una respuesta. Se los voy a hacer llegar, que no se desesperen mucho. Y si ya esperaban cuatro años, pues qué más da, esperaban un poco más. Y yo les exhorto de manera respetuosa que si ustedes sufren alguna amenaza, extorsión, no los hagan saber, para que juntos combatamos esa corrupción. Porque el presidente López Obrador no quiere que eso continúe en ningún espacio del país. No podemos dejar amedrentarnos por empresas como esa empresa, porque es más importante el interés superior de la población al de una empresa. Muchas gracias. Gracias.